Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café. Una presentación de cooperativapodcast.cl Otra forma de escuchar. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por compartir este 17 de septiembre. Me imagino que ya están preparando todo para comenzar las fiestas patrias. A propósito de este 18 de septiembre, en que todo el mundo piensa en Chile, o al menos deberíamos hacerlo, ¿por qué no? Ayer ya el presidente de la República hacía algunas reflexiones cuando hizo sus décimas ahí tradicionales en la inauguración de las fondas. Les pido que escuchen un poquito lo que dijo el presidente para ver si podemos, justamente que comenten ustedes en qué momento político o social se encuentra Chile. Escuchemos al presidente. Hay necesidad real de cambio y un nuevo foco, pero quieren unos pocos que todo siga igual. ¿Cuánto nos cuesta entender que depende de nosotros? No de uno, no de otro, no de tal o cual poder. Para poder atender lo importante y lo urgente, hace falta tender puentes y trabajar mano a mano, con fuerza y desde temprano, por el bien de nuestra gente. Bueno, ahí de las palabras parte, ¿no?, de los versos del presidente anoche en la inauguración de la fonda. Gonzalo Vinter, diputado, usted... Buenos días. Buenos días. De las nuevas generaciones también. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, si nos abandonan en cuanto. Bueno, hay que hacerse extrañar. Ah, mira. Ya. Una pequeña reflexión, justamente, a propósito de lo que decía el presidente, pero también propia, por supuesto. ¿En qué momento nos encuentra estas fiestas patrias en el 2024, en el momento político o social, más allá de la contingencia pura? Sí, bueno, saludar a todos los auditores y a todos los contertulios, en este 17 de septiembre, que además es, por decreto, el Día Nacional de la Cueca. Así es, toda la razón. Una de las cosas más lindas que existen en el mundo. Oiga, paréntesis. Lo extrañé anoche, en la inauguración de la fonda, porque usted baila muy bien la cueca. No, pero estuve y bailé como loco. Solamente en que las cámaras no me enfocaron. O sea, hable con el señor Francisco Vidal, con el señor Luxich y con Heller y con Paramount, porque no me enfocaron, pero estuve ahí. Ah, muy bien. Ya, sigamos. Ya, sigo. A ver, yo creo que este 18 está marcado para mí por dos hechos políticos de alta significación que los quiero contraponer al espíritu del proceso de independencia. Esos son el cierre de Guachipato, me parece que es un hecho político más importante aún que el caso Hermosilla, ocurrido ayer, donde se ha apagado la caldera después de 75 años. Y el caso Hermosilla, que es el caso Hermosilla, para mí, en contraposición al espíritu, no de la jura del 18 de septiembre de 1810 específicamente, pero sí de a lo que acudieron ese día personas como Manuel de Sala, Frank Camilo Enrique, Juan Martínez de Rosa y el mismo Higgins, que era del bando patriota en ese momento, inspirado por la Revolución Francesa, por la independencia de Estados Unidos, etc., ya pensaba en un ideal republicano. Y el ideal republicano se basaba en el que tenemos hoy día casi todas las repúblicas como artículo primero en general, que es la idea de que los hombres nacen libres e iguales y que se eliminan las castas y los privilegios de nacimiento. ¿Qué es lo que hace el señor Hermosilla? Y esto es súper relevante decirlo. El señor Hermosilla lo que hace es cambiar poder económico, es decir, dinero, por poder político. Es decir, altera ilegalmente, de manera corrupta, la igualdad ante la ley, ¿no? Tú eres del grupo Jalaf y accedes a la república a través de dinero, a privilegios de la república que no te corresponden constitucionalmente. Tú eres del grupo Patio y obtienes de la... o eres amigo de Andrés Chadwick que tiene un problema con la CMF y accedes a privilegios de la república que no te corresponden legal y constitucionalmente únicamente porque tienes dinero. Eso para mí es algo que yo creo que todos los chilenos intuíamos que pasaba todo el tiempo. Todos sabíamos que el poder político se convertía en... o sea, que el poder económico se convertía en poder político, pero los chats del señor Hermosilla nos han explicado cómo ocurría y de manera muy triste nos dicen que ocurría en manos de Andrés Chadwick, en manos de Hermosilla, sentados en el Palacio de la Moneda. Y respecto del caso... del cierre de Guachipatu, creo que también es un caso bien triste y que se puede contraponer al espíritu de la independencia de Chile porque no está claro cómo Chile pretende independientemente tener su propia industria. Si es que su visión es dejar hacer y no proteger su industria, que es la forma en que fuimos permitiendo que se apagaran las calderas de toda la industrialización chilena que tanto nos costó. Y pareciera ser que Chile no tiene posición frente a su propia desindustrialización. Pareciera ser que no tiene estrategia. Y hay algunos fanáticos que dicen que está bien no tener estrategia porque hay que dejar hacer simplemente. Yo, por el contrario, creo que no hay que ser tan fanático que las teorías económicas hay que aplicarlas de manera heterodoxa y que Chile debe optar por la industrialización para poder ser verdaderamente independiente. Ok, esa es la reflexión de Gonzalo Vinter. A ver, Gloria Hood, ¿qué dirías sobre este momento político-social teniendo en cuenta reflexionando al país en general? Más allá, como decía yo, de la contingencia, aunque Gonzalo Vinter hace una relación de dos cosas contingentes, pero una reflexión sobre el fondo del tema de lo que es ser una república en Chile. Sí, buenos días. Buenos días. Tengo que aclarar que yo no estoy en la primera chicha, como decían, y muy neta estoy tomando té verde. Yo estoy en el mate, ¿eh, para aclarar? No, estoy sintonizada. No, acá en la radio estamos con la primera chicha, lo voy a transparentar. Sí. Pero todavía apenas he probado, así que tranquilo. Eso. Cecilia, yo voy a recurrir a algo que leí hace poco, el informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el informe PNUD, que ha sido criticado y criticado por bastantes personas de nuestro sector porque eventualmente tiene un sesgo, pero yo lo leí completo y encuentro que tiene un muy buen reflejo de estado de ánimo de las personas. y hay una cosa que a mí me deja muy preocupada es que en general la sensación de las personas es que por sus propios medios es difícil que vayan a lograr los cambios que quieren. Más o menos 70% de la gente dice que quiere que haya cambios, pero no volver a lo que había sino como innovaciones. pero la mayoría no siente que tenga las herramientas ni las redes ni el potencial para hacerlo y dice los responsables están en la clase política principalmente y que se mueve en la elite digamos que se mueve por intereses propios particularmente en la clase política entonces y se lo atribuye mitad y mitad a gobierno y oposición quiero decir con esto que no estoy cargando dados para ninguna parte pero lo que hay una sensación de desencanto y desesperanza en el sentido que las personas dicen yo quiero cambios pero por mí mismo no lo puedo hacer y los que los pueden hacer tampoco lo van a hacer porque les interesan más sus objetivos y me parece que eso explica por qué la sensación de desesperanza es tan grande y eso nos lleva a la contingencia porque cuando vemos que hay una especie de yo lo llamo las redes subcutáneas en que hay una dinámica de administración del poder al que no tienen acceso las personas o no tenemos porque yo tengo que decir que habiendo sido ministra no tenía acceso a ese tipo de dinámica claro queda la sensación entonces de que todo lo que nosotros mismos en Evopoli promovemos el mérito el esfuerzo el trabajo que la gente también valora mucho no es lo que finalmente te sirve para utilizar creo que eso es una marca de lo que está pasando ahora y nos tenemos que preocupar muchísimo o sea no es muy optimista el estado en que se encuentra Chile no es cierto en este momento 213 años creo que cumple Chile ¿no? el estado de ánimo es muy de desencanto y yo creo que ahí está el gran desafío porque que se limpie todo todo lo que tenga que limpiarse por ejemplo en el caso Hermosilla en el caso del Poder Judicial yo creo que es un camino para que las personas recuperen la confianza en que efectivamente tienen algo que hacer y que pueden esperar algo ahora no es la primera vez que Chile o todos los países cada cierto tiempo se enfrentan a este tipo de crisis ¿no? no, no, no no, claro el tema es cómo se aborda o en fin pero a ver Lautaro Carmona ¿cómo lo ve en esto del momento político social que está viviendo Chile a propósito de este nuevo aniversario? Buenos días Cecilia buenos días a las y los panelistas y a las personas que siguen este programa a ver yo quisiera partir a propósito de las fiestas patrias de rendir un homenaje a tantas y tantos que le entregaron un acervo desde el punto de vista cultural a nuestro pueblo y lo digo tal cual directamente a nuestro pueblo y lo quiero simbolizar en alguien que a propósito de un homenaje a la lucha de los piandamitas por su liberación nos legó el derecho a vivir en paz se han cumplido 51 años del asesinato alevoso y traicionero y cobarde de Víctor Jara mi homenaje a Víctor Jara en esta posibilidad que tengo de hablar en este programa dicho eso creo que Gabriel Burris el presidente de la república ha hecho de esta pieza de esta décima de esta expresión folclórica un verdadero mensaje político de comprensión muy directa toma nota de las necesidades de avanzar hacia los cambios por tanto tiene plena claridad digamos que faltan cambios y también toma nota de que estos son urgentes y que son en beneficio de mayorías en esa perspectiva creo que uno puede relacionar además de lo que ya se ha dicho aquí en la necesidad de completar una política integral de parte del Estado en lo que es la seguridad pública que garantice la lucha contra el crimen organizado el narcotráfico etcétera para que la convivencia entre las distintas comunidades incluyendo las que en estas horas celebran una nueva versión de las fiestas patria sea en respeto sea reconociendo la diversidad y sea una manifestación de alegría y no una tragedia posterior por eso también me hago cargo de que todos conduzcamos sin alcohol incorporado porque el riesgo solo se sabe cuando se consume creo que en el plano de los grandes temas que tiene el país comparto que deberíamos avanzar mucho más a la idea de una soberanía económica pero eso tiene una contradicción con la llamada entre comillas globalización y Estado subsidiario ahí radica en la esencia la pérdida de Guachipato como una empresa del Estado de un acumulado histórico 70 años aportando en la economía nacional y no fue capaz de sostener una competencia abierta sin el mecanismo de defensa frente al mercado mundial la pregunta es ¿qué es más importante para el desarrollo del país? ¿una coyuntura con bajos precios en un insumo importante para quienes producimos cobre o fortalecer una industria nacional que incluye agregar tecnología agregar inteligencia desafío a nuestras universidades? creo que el mensaje que deja el presidente y entiendo que esa era la motivación que se nos hace es para realmente cabelarlo en forma consciente y darse cuenta que quedan muchas cosas por hacer en el plano del fortalecimiento del Estado de Chile y estamos celebrando un aniversario patrio que es la independencia y la independencia debe ser a todo evento no solo desde el punto de vista de otras potencias extranjeras sino también de grupos organizados que mediante el control del capital quieran también someter la independencia de Chile que es lo que muestra el caso Hermosilla y el caso Vivanco y el caso de la afectación de los poderes del Estado que entiendo será un tema posterior esa es mi mirada muy bien a propósito la frase del presidente dice es muy contradictoria nuestra situación actual hay necesidad real de cambios y un nuevo foco pero vienen unos pocos que todo siga igual esa es una de las frases Cristian Labé buen día muy buenos días Cecilia saludar a Lautaro a Gonzalo a Gloria y a todos a todas las personas que hoy día nos están escuchando a ver ¿me escuchan bien? si lo estamos escuchando a ver yo creo que lo que el presidente dice cuando dice algunos pocos yo me imagino que a lo mejor se refiere a los que gobiernan con él a los parlamentarios que no lo votan los proyectos que él le da urgencia o que él quiere pronunciar ahí lo hemos visto que en reiteradas ocasiones hay veces que los parlamentarios de su mismo sector a veces la han jugado en contra su propio proyecto pero eso no es lo importante hoy día algo más de fondo yo me quiero sumar a las palabras de todos y quiero yo primero Cecilia y a todos los auditores que nos escuchan yo soy más bien optimista yo creo en el pueblo de Chile creo en la sabiduría de todas las personas esa sabiduría que tuvieron el 4 de septiembre en donde rechazaron una constitución que a todas luces no iba a cambiar nada luego también soy optimista porque creo que hoy día tienen la posibilidad de poder elegir mejores autoridades y tercero yo hoy día mi homenaje a las gloria del ejército a esos miles de soldados que dieron su vida por su bandera por su patria y fueron capaces hoy día de poder tener un país libre y lo cuarto creo que aquí todos los que estamos en política no podemos estar ajeno a lo que está pasando hoy día en la coyuntura política y en el tema audio en el tema Hermosilla en el tema Vivanco en el tema de las fundaciones que cerraron la plata de los chilenos honestos que con sus impuestos han podido cooperar para que el Estado avance creo que definitivamente los partidos políticos todos los partidos políticos en especial voy a hablar de donde yo represento que Chile Vamos debiera replicarse debiera contraerse debieran cada uno de los partidos de Vogue la Unión Nacional la UDI debieran hacer un análisis de por qué hemos llegado nuevamente a una situación como esta y tenemos que ser capaces de poder cambiar el eje tenemos que ser capaces también de demostrar a los chilenos que somos capaces de gobernar pero sin casos como los de Hermosilla creo que llegó el momento de no solo ponerle el cacabel a los que están al frente sino a nosotros mismos creo que el señor Chadwick Ward y todos los que vayan apareciendo son inocentes mientras la justicia no pruebe lo contrario al igual que el señor Hadwell al igual que la señora Cali Barriga y así todos creo que son inocentes mientras la justicia no los condene ahora mi humilde 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 sentir hoy día es de patriotismo absoluto creo que hoy día tenemos que estar a la altura creo que hoy día tenemos que dejar las odiosidades del pasado y lograr enfrentar juntos un futuro más próspero en donde le podamos entregar garantía a los chilenos de que la clase política va a estar a la altura y para eso la clase política se tiene que contraer tiene que hacer un análisis profundo no liviano no cutáneo sino profundo y poder ser capaces de poder entregarle cierta garantía a la ciudadanía justamente a propósito de lo a lo que está apelando el diputado a la B y esto el comportamiento o la actitud que deberían tener los distintos partidos ayer el presidente del Senado no es cierto decía José García Ruminos decía me gustaría que Chadwick tenga una participación más activa en explicarle a la ciudadanía no es cierto esto de lo que ha pasado también Gloria Hood lo ha dicho entre llamar y no llamar yo prefiero no llamar pero se les ha convertido a Chile Vamos en un momento difícil tal vez de resolver la situación del ex ministro Chadwick mencionado en este caso ayer la ministra del interior Carolina Toa también le decía que los partidos que fueron responsables de ese gobierno del gobierno anterior den al país una respuesta de qué hay detrás de estos antecedentes de cómo se operaba en la época bueno y eso está ahí dando vuelta Gonzalo Vinter ¿cómo lo ve? a ver yo creo que efectivamente aquí muy sencillamente falta una explicación y yo creo que en ese sentido hay que quiero rescatar las palabras de la B más allá de la ironía inicial que la mujer pasar por ese día previo al festivo que efectivamente Chile Vamos tiene un problema porque en el fondo si uno analiza la relación de Chadwick con las instituciones y con el poder del dinero es parecido a problemas que han tenido antes ¿verdad? que tiene que ver con 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 un a ver Chile Vamos convirtió creó una ideología en donde todo lo que era positivo para quienes tenían mucho dinero era necesariamente positivo para todo el país y eso hizo que entre ser político y ser gestor de interés hubiera una línea muy delgada y por eso Longueira termina imputado por estar ayudando a SQM además de estar recibiendo plata por eso Jacqueline Van Rieselberg y por eso Orpiz terminan con este problema de que ayudan a Corpesca o a Cipes al mismo tiempo que reciben dinero de ellos por eso entonces yo creo que aquí el señor Chadwick tiene que dar una explicación Chile Vamos tiene que tener una tiene que presentar una reflexión porque el señor Chadwick no es ni un personaje marginal respecto al caso Hermosilla ni un personaje marginal respecto a la política chilena es dos jueces ministro del interior senador es una persona muy importante entonces creo que él debiera dar una explicación y Chile Vamos una reflexión ojo una reflexión porque quienes no están directamente involucrados no se les achaca por supuesto pero esto en distintos momentos de la historia y puede ocurrir también puede también tocar y le ha pasado también a gobiernos de izquierda de centro izquierda verse enfrentado a situaciones difíciles como estas totalmente totalmente pero cuando pero cuando estábamos en el caso fundaciones en realidad no en el caso fundaciones mira como el mercurio se termina metiendo en mi boca también específicamente en democracia viva porque el resto del caso fundaciones no está muy vinculado o nada vinculado al frente amplio pero en el caso de democracia viva no hablamos de la UDI hablamos todo ese programa del frente amplio entonces cuando toca hablar de Chadwick escucha justo es el día en que decimos mejor hablemos de manera transversal de los que están involucrados y de los que eventualmente el día de mañana podrían aparecer no pues lo que tenemos hoy día principalmente es el tema Chadwick seguimos en este primer café de hoy con Cristian Labella Autaro Carmona Gonzalo Vinter Gloria Hood estábamos hablando sobre la actitud que deben tener en general la élite política y en esta circunstancia en particular no es cierto estábamos hablando de Chile Vamos y el caso audio el caso Chadwick se ha hablado muchísimo durante todos los primer cafés desde que comenzó esto Gloria Hood se ha referido esto públicamente ya bastante no es cierto no sé si ha habido alguna variación en su postura Gloria desde hace dos días o un día a la de hoy sabemos que dice que esto tiene que ir a la justicia que la justicia lo vea que por el momento no hay nada que se le esté imputando a Andrés Chadwick y lo único que dijo usted bueno sí entre llamar y no llamar yo hubiera preferido que no se llamara pero nada más ¿eso sigue siendo la postura Gloria? Mira lo que pasa es que aquí hay una complejidad importante y se ha tratado un poco de dividir lo que tiene que ir a la justicia de lo que es el impacto político y los dos son reales y hay que reconocer que el impacto político existe esta llamada no es una llamada cualquiera no es un saltarse la fila cualquiera es una cosa que eventualmente se hizo claro en favor de un grupo que está siendo investigado en la justicia entonces tiene una connotación que va más allá de saltarse la fila obviamente saltarse la fila es incorrecto en cualquier parte yo no tengo dudas de eso y por eso dije también que entre llamar y no llamar yo creo que no hay que llamar sobre todo porque son organizaciones cuya independencia es la que garantiza el buen funcionamiento de los mercados entonces hay una implicancia importante pero pero también creo que dada esa connotación jurídica judicial que tiene es muy importante escuchar la voz de la justicia independientemente de que el impacto político también hay que considerarlo y eso lo tendrá que evaluar el propio Andrés Chado y que aquí siempre en política hay que priorizar que son proyectos colectivos y hay un objetivo que es colectivo y cuando una persona de esos proyectos colectivos está en una situación que puede afectar al objetivo mayor es la propia persona la que con sus más cercanos tendrá que evaluar cuál es el impacto pero lo que tenemos que tener claro acá y no perder de vista es el impacto que tiene sobre el sistema de justicia para mí esa es la mayor preocupación yo creo que aquí tenemos un riesgo enorme de fe pública y de impacto en el sistema de justicia entonces más allá de haber llamado o no que yo creo que no debió llamar pero bueno si lo hizo el tema es aclarar no solo la llamada es aclarar todo lo que está detrás y él cada vez que ha sido requerido ha respondido con declaraciones públicas para solo recordar rapidito lo que pasó el 5 de abril no es cierto el año pasado es que Andrés Chado contactó un comisionado de la Comisión del Mercado Financiero Augusto Iglesias que había sido autoridad del gobierno anteriormente para informar sobre la disposición de STF Capital a cumplir con las regulaciones sin resultados inmediatos entonces y él lo que dijo no es cierto yo se me solicitó realizar la consulta que se informa meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aporte no tuve ningún contacto ni antes ni después con ninguna persona relacionada con STF pues no se entiende entonces por qué está consultando sobre STF pero bueno esa es la declaración de Andrés Chado en todo caso hay voces como la jefa de la bancada de Renovación Nacional la diputada Jimena Sandón que dijo que sería un acto de generosidad hacia el sector por parte del ex ministro el hablar directamente sobre el tema porque resulta incómodo para ellos dijo estar sin atacar o defender a una persona muy respetada en nuestro sector a ver Cristian Lave ya sabemos la presunción de inocencia todo eso sino el impacto político porque ya lo hemos hablado mucho se quiere saltar esa parte no 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 me la quiero saltar estamos absolutamente conscientes pero estamos todos conscientes sí por supuesto a ver esto Cecilia es inevitablemente un problema político yo creo que acá la política está en todo desde el día que nos levantamos la sociedad se mueve a través de la política pero se debe mover a través de la política positiva de buscar ciertos acuerdos de persuadir al otro y no de meter las manos donde no corresponde yo creo que el ex ministro Chadwick evidentemente podría tener una participación un poquito más enérgica en un problema que lo atañe a él que hoy día no es condenado hoy día tampoco ha sido digamos imputado no le ha llegado ninguna situación más que a declarar como testigo etcétera pero creo que podría ser un poquito más enérgico y dejar en cierta libertad a los partidos en especial a la UDI y en especial también a Chile Vamos que fueron los que gobernaban en ese entonces junto al presidente que paz descanse del presidente Piñera creo que ahí falta probablemente una cierta generosidad pero también él es dueño de saber hasta dónde avanza y hasta dónde no avanza y cuál es la estrategia para enfrentar tanto este problema político como el posible problema judicial que tenga claro entonces creo que ahí nosotros podemos hacer opinología Cecilia la política es parte de la opinología pero yo creo que a mí nunca me han escuchado condenando a Daniel Jadwe mientras no lo condene la justicia mire estar así que tenemos que aprender del pasado cortito y cuando algunos condenaban al cabo Zamora y lo querían y lo lapidaron y lo querían colgar en la plaza pública y lo condenaron antes que la justicia hoy día el cabo Zamora va a ser reintegrado a las fuerzas policiales se le declaró su inocencia por ende que hay muchas personas que le deberían pedir disculpas y yo en este sentido creo que nosotros lo que somos activos políticamente tenemos que empezar a tener más prudencia en nuestro hablar y en nuestro decir ¿por qué? porque condenar a alguien públicamente en las comunicaciones o políticamente se comete un error porque la justicia todavía no la ha condenado y en ese caso yo creo que para cerrar Cecilia yo creo que sí a lo mejor aquellos que han sido nombrados que han tenido un vínculo de amistad o un vínculo de cualquier tipo que se está investigando con el señor Mosía podría ser más enérgico ¿por qué? porque al final hay un viejo dicho Cecilia que dice como el mal de los ratones por la culpa de uno pagan todos entonces finalmente aquel que hoy día está en el ojo del huracán debiera ser generoso con digamos la inmensa mayoría de un partido en donde no lo debiera arrastrar hacia ese problema sino más bien debiera no arrastrarlo y creo que el tiempo es ahora y creo que de esa manera podemos de alguna manera empezar a legitimar más a los partidos y cada uno tiene que responder por su acto bueno acá veo un cambio una digamos este leve distinto en sus palabras este Cristian Lavea siendo recordemos miembro de la directiva nacional de la UDI además en esto que está remarcando que sería bueno una actitud más enérgica dice usted de parte de el ex ministro Chadwick a ver breve también Lautaro Carmona Cecilia obligatoriamente uno tiene que partir de la base que este no es una anécdota ni una sucesión de ellos lamentable estamos frente a un tema que ha puesto en evidencia una fragilidad del funcionamiento del sistema democrático en Chile un tema de marca mayor que supera a los personajes que aparezcan involucrados y que pertenecen a una fuerza política creo que lo que está poniéndose a prueba es que la soberanía está relativizada la soberanía no radica en el pueblo la soberanía radica en grupos fácticos que tienen influencias que desequilibran decisiones de Estado y eso obliga a una definición muy de fondo incluyendo cuáles son las medidas que van a superar y le van a dar tranquilidad y confianza aquí bien se ha dicho hay una un efecto en la fe pública es lo menos que hay la gente no cree que el sistema sea igual para todas y todos cree que hay una justicia de primera y de segunda un ejercicio de la tarea de poder la manifestación fáctica en el poder de hacer abuso dada la posición que se tiene en beneficio de grupos de interés es una cosa delenable que viene a perjudicar cualquier idea de profundización democrática yo creo que esto hay que asumirlo con toda su precisión aquí no hay clase política esa es una adquisición que se ha hecho en beneficio de los políticos aquí hay elite claro aquí lo que hay son sectores o hay partidos políticos que tienen tal o cual posición o práctica y me parece digamos que aquí lo que se ha puesto de manifiesto es hasta donde detrás del ejercicio del poder se opera con impunidad algunos creyeron que por tener un cargo eran impunes al control a la fiscalización esto está en el ejercicio de la tarea ejecutiva pero también hoy día en el poder legislativo la diferencia con el tema de Daniel Jadwe es que ya el poder judicial asumió una consecuencia en términos prácticos es la presunción de inocencia respecto a Ángela Vivanco está hoy día sometida a investigación en la propia Corte Suprema entonces llamo a que abordemos el tema de fondo vayamos a ver cómo se potencia la elección de los jueces y del poder judicial cómo se determina y dónde están las fiscalizaciones para evitar este tráfico de influencia y veamos digamos cómo opera el tráfico de influencia en todos los poderes del Estado incluyendo en los tres poderes del Estado porque es lo que está cuestionando la solidez del sistema democrático para que el país avance y para que todas y todos se sientan parte de esta sociedad chilena recordemos que ayer la Corte Suprema a propósito de lo que estábamos hablando y del caso este tan grave sumó un nuevo cargo al cuaderno de remoción contra la ministra Vivanco y la tercera informa ahora que con orden de deserrajar dictada por el juez Urrutia carabineros allanó anoche el domicilio de la ministra Ángela Vivanco para incautar una serie de dispositivos electrónicos se llevaron otro celular una tabla un computador en fin y la diligencia habría sido solicitada en base a que en la primera entrega voluntaria no se dio cuenta de la existencia de otros dispositivos electrónicos pero fuerte esto ya así llegar a digamos a la casa de Vivanco con la orden incluso que si era necesario deserrajar hacerlo esto por supuesto y más todos los otros jueces y las acusaciones constitucionales que van a ocupar tanto digamos la agenda ahí en la cámara Gonzalo Vinter breve muy breve porque creo que le hemos dado vuelta el tema pero quiero destacar dos cosas que se han dicho y que creo que han estado todos de acuerdo a ver la gravedad de esto es que la sensación que se provoca en la ciudadanía esto esto es mucho más grave el efecto social que la corrupción municipal o gubernamental ¿por qué? porque da la sensación de que los fallos judiciales o la normativa cierto que te permite que un proyecto salga más rápido son una mercancía es decir un bien que con dinero se puede comprar en el mercado es decir el que tiene el dinero y el teléfono correspondiente para hacer la compra puede comprar un fallo judicial yo no estoy aseverando eso estoy diciendo la gravedad que significa que eso se instala en la ciudadanía porque se pierde la fe pública parte de lo que nos hace funcionar como república sin un estado por decirlo de alguna forma como de naturaleza es que todos creemos en que cuando finalmente la justicia en su más alto tribunal nos dice esto es así se convierte en una verdad que todos decidimos aceptar para poder vivir en paz entre nosotros cuando empezamos a pensar que los fallos de la justicia en su más alto tribunal pueden estar corrompidos y pueden haber sido una mercancía no hay fe pública y por lo tanto no hay convivencia posible por eso yo creo que es correcto el llamado a la prudencia pero también tiene que ser correcto el llamado a la verdad total porque yo creo con mucho dolor y diciéndolo profundamente enamorado de mi país que el chat de Hermosilla nos dice un poco cómo funciona Chile y lo que tenemos que hacer es luchar porque deje de funcionar así claro recordar que se sumó ese nuevo cargo ¿no es cierto? el pleno resolvió ampliar el proceso por comillas irregularidades en la tramitación de siete causas en el caso por eso decía lo que decía el diputado también a ver Gloria Y a eso le agrego perdón ya se le agrego Cecilia la investigación que el MIMBU tenía como sumario y que se lo pasó al Ministerio Público diciéndole mire ¿sabes qué? esto no es para sumario esto parece más grave así que me corresponde a usted así es o dicho de manera correcta reviste caracteres de delito no pero no lo ha dicho así el ministro Montes no pero cuando alguien le entrega cuando alguien le dice cuando cualquier ciudadano va a la oficina del Ministerio Público a decirle algo se entiende que es porque ese ciudadano interpreta que hay algo que reviste características de delito o que se debería investigar al menos este claro se denota una modificación en los criterios dijeron desde el MIMBU a partir de este sumario que se había hecho para investigar la participación de qué manera se había dado el permiso para una inversión al proyecto inmobiliario o parque capital del grupo patio que ejecutó en Lampa y donde recordemos se ha mencionado al ex ministro Gord y él ya ha dado las explicaciones que eso era uno de muchos otros que se habían acelerado este proyecto que se habían acelerado Gloria Hood Sí yo creo que aquí estamos frente a un problema gravísimo y por eso yo misma he dicho que evitemos que se transforme en una disputa de izquierda y derecha que no podamos confiar en la justicia en los ministros de la Corte Suprema es de una gravedad realmente que no habíamos visto en mucho tiempo en Chile y me parece que esto nos tiene que llevar a reflexionar no sólo cómo funciona en términos como dice Gonzalo Vinter de transacciones sino cómo nombramos a los ministros de la Corte cómo nombramos a los jueces porque esa es una discusión que no ha logrado avanzar lo propuso me acuerdo el ministro Nala Raín cuando era ministro todavía después fue un acuerdo de la comisión experta cambiar el sistema de nombramiento de los jueces en el Consejo Constitucional lo analizamos pero con mucho detalle mucha profundidad y había acuerdo transversal yo creo que todo lo que conocemos y el gobierno ahora dice que va a mandar un proyecto en octubre y ni siquiera hay que elaborar mucho porque hay una base que es por ejemplo todo lo que acordó el Consejo que puede servir pero yo creo que esto necesita no sólo despejarse rotundamente o sea que quede nítidamente claro todo lo que pasó y como he dicho yo misma caiga quien caiga porque no hay espacio para ningún tipo de transacción acuerdo no aquí tiene que despejarse y aparte de eso revisar estructuralmente cómo se llega a esto y corregirlo claro bueno eso es lo que se ha estado eso ha sido transversal la necesidad de cambiar este sistema lo hemos conversado tantas veces cristian la vez muy breve el rol lo que pasa con ángela vivanco esto que se anunció ayer ahora que sabemos que anoche se allanó su domicilio en busca de mamá y lo que ha dictaminado no es cierto de ampliar el cuaderno de Cecilia yo creo que tenemos que empezar a dar señales más claras yo comparto un poco todo lo que se ha dicho respecto al caso de Iván yo quiero ir un poco más allá y le pido al diputado a ver si se conmigo por el término de la Cecilia evidentemente pueden hablar entre ustedes si yo no soy la presidenta de la cámara ya estamos habituados en el caso de Iván en donde todo porque hay otros dos jueces también que van a ser sujetos de acusación constitucional por eso vamos a tener tres acusaciones constitucionales de un poder del estado a otro por irregularidades eso ya lo entendemos lo sabemos cada día van saliendo más antecedentes en el caso de la señora Iván yo invito y lo he planteado con algunos diputados de derecha e izquierda en que en el caso de la acusación constitucional contra el banco debiéramos hacer una sola acusación porque van a haber dos en el congreso entonces una cosa es por economía procesal pero lo más importante es para dar una señal o sea si usted me pregunta a mí Cecilia yo creo que esa acusación constitucional debería estar firmada por los 155 parlamentarios ¿por qué? porque esto es extrema gravedad acá nadie puede decir mira esto es un poquito más grave esto es menos grave este caso y además la política tiende y uno ha cometido el mismo error a comparar este caso con el caso fundaciones con el caso del hijo de la presidenta Bachelet este es un caso hoy día contingente nacional que tenemos que dar señales claras y yo creo que una señal clara sería que todos trabajemos en esa acusación constitucional ¿para qué? para que dar una señal clara que el congreso va a estar alineado y esto no es un problema de derecha e izquierda de quién era el teléfono o de quién no era el teléfono a ver el diputado Vinter la propuesta de Cristian Lave habiéndome dado la palabra la presidenta del panel cortito no le encuentro toda la razón al diputado Lave en este sentido obviamente que no se puede garantizar aquello porque una acusación institucional tiene muchísimas páginas y vamos a ver si logramos ponernos de acuerdo en cada una de ellas que es algo que se suele hacer que uno está haciendo permanentemente en el congreso por ejemplo en las comisiones investigadoras cuando terminan las sesiones de audiencia uno trata de hacer el informe y uno siempre empieza a hacer el informe intentando que todos los diputados de la comisión estén de acuerdo hasta que llega a un punto una frase una palabra o un capítulo completo en el que no hay acuerdo pero el objetivo y en los términos en que lo plantea el diputado Lave lo comparto completamente o sea diputado Vinter podemos hacer un esfuerzo de demostrarle a Chile que el congreso va a estar a la altura en el caso por ejemplo del banco por eso me parece que eso es correcto estoy de acuerdo acá se hizo un acuerdo acá en primer café el acuerdo de primer café en la historia no era la primera chicha porque yo estoy tomando chicha me confundieron vamos a ir a comercial a la vuelta pero se puede decir algo ¿no? sí le queda un poquito un minuto Lautaro era por eso siga de inmediato primero no podemos tapar el sol con un dedo respecto a la crisis que ha creado el hábito el método la política la opción que sectores o vinculados a la derecha política están llevando adelante con este método fáctico de alterar el funcionamiento del Estado esto es realmente no podemos trasladárselo a todas casi todos aquí no puede haber digamos una idea de que todos somos responsables porque Shadwell lo hizo porque Wall lo hizo porque Vivanco no aquí hay responsables tienen un método y un hábito que se origina en la impunidad para ejercer las tareas de poder y eso debe también abordarse lo otro sería distorsionar y no sacar conclusiones y volveríamos digamos al caso Penta en cuanto a igualar y hacer cuestiones que no afecten la crisis va a estar existiendo en tanto no se tomen medidas reales caiga quien caiga último bloque nuestro primer café de hoy con Gloria Jut Gonzalo Vinter Lautaro Carmona Cristian Lave bueno la agenda en la cámara se viene bien abultada recordemos que además de todos los proyectos de ley que se están discutiendo el fast track en seguridad económico tenemos también se viene la ley de presupuesto en fin y estaba la idea de de presentar el proyecto que pone fin al sistema de financiamiento de la educación superior el conocido CAE no es cierto y finalmente algo dijo ya ayer el ministro de educación lo confirmó esta mañana el ministro Álvaro Elizalde no se va a presentar todavía en septiembre sino que será después por las razones que dijo el ministro justamente porque no es cierto hay otras prioridades por el momento como estado de la ley de presupuesto que tienen que darle lugar a aquello a ver Gonzalo Vinter que pasó acá y que sabe sobre este cambio de estrategia no sobre el cambio de estrategia no no sé qué es lo que ocurre yo me imagino que el gobierno sigue digamos moldeando la propuesta hacia la necesidad de juntar voluntad y cuando digo juntar voluntad me refiero a votos en el congreso y eso está bien así es la política y en el congreso como muy bien sabemos los votos se cuentan por lo tanto está bien que los gobiernos moldeen sus propuestas a la obtención de votos ¿ya? sí yo quiero destacar y quiero aprovechar la oportunidad de decir que esto es extremadamente urgente extremadamente necesario que la forma en que la información que ya se ha entregado por parte del gobierno preliminar respecto del proyecto cumple con los requisitos de responsabilidad fiscal pero hay que despejar algunos de los mitos que se suelen decir respecto de esto como por ejemplo que una eventual condonación de parte o de gran parte de la deuda es no sería contradecir el principio de focalización del gasto porque tenemos que recordar que los deudores del CAE en su mayoría en su mayoría son personas que habiendo estudiado habiendo estudiado habiéndose endeudado habiendo enriquecido a una universidad y a un banco ganan menos de 500 mil pesos es decir ganan el mínimo que gran parte de ellos no terminaron las carreras y son trabajadores precarizados que le pagan intereses usureros de hasta el 6% a un banco por una ley que estuvo mal hecha y que estuvo hecha a la enfocada a mi juicio o excesivamente entregada al interés de los bancos teniendo a esos jóvenes a esos trabajadores para ser más precisos en el término como víctimas de una mala decisión del Estado y que hoy día no pueden emprender no pueden tomar un departamento no pueden tomar una línea de celular porque están morosos pero el tema de la crítica es que no no todo pero bueno está en general yo creo que sí el tema es que creo que al gobierno le toca aclarar muy bien qué va a hacer porque se dice cómo van a condonar toda la deuda eso es imposible fiscalmente hablando y no va a ser así de hecho lo han explicitado ya han dicho que no es toda la deuda ya han dicho que es un cambio en el mecanismo del cobro que probablemente se pase el cobro cierto a la operación renta etcétera y yo como parlamentario estoy expectante de que llegue este proyecto de ley y es importante destacar destacar que esto es urgente que esto es urgente que es necesario que es justo la ministra Vallejo dijo que va a abordar a todos los deudores pero con distintas soluciones entre condonaciones y otras medidas ¿no? es decir parece que va a ser este incluso también se va algún gesto a quienes sí están al día así lo dijo también el subsecretario de educación solo para cerrar tengo la impresión de que justamente va a ser un proyecto muy complejo porque las realidades son muy diversas y para poder ser justo generalmente cuando uno cuando uno legisla en general y abstracto termina cometiendo injusticias porque las realidades son muy diversas y si tu ley es muy rígida y no hace las distinciones correctas termina favoreciendo a quien no lo merece o perjudicando a quien no lo merece y por eso es que yo creo que esto va a ser un proyecto de ley sumamente complejo y compuesto de distintas soluciones para distintas realidades de distintos trabajadores ya pero desde la oposición se han escuchado críticas como la del secretario general de la UDI el diputado Juan Antonio Coloma que dijo llamamos al gobierno a dejar de utilizar el CAE como una herramienta político electoral también sabemos que según han dicho de parte de las autoridades de gobierno que se ha conversado se ha ido conversando con distintos sectores no sé si ya se conversó con Evópolis Gloria Jud no nosotros hemos hecho planteamientos respecto a esto desde nuestro centro de estudio horizontal pero el ministro no se ha reunido con ustedes para explicarle el proyecto no 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 con nosotros por lo menos como directiva no sé si ha tenido conversación con los parlamentarios puede ser que a través de los en general esto funciona con conversaciones previas de los equipos técnicos y después entonces se discute con los parlamentarios y con los presidentes de los partidos pero nosotros hemos sido claros en los planteamientos en que efectivamente es necesaria una corrección del sistema sin embargo tampoco es bueno mandar señales como la que se dio que terminó aumentando la morosidad incluso entre personas que tenían la posibilidad de pagar lo que hemos planteado nosotros es que que exista un mecanismo de financiamiento que sea y que su pago sea contingente al ingreso es decir que pague en la medida y en una proporción de lo que gana y por un tiempo largo y que si después de una cantidad de años no pudiste pagar eso sí se condona pero hay mecanismos que hacen más sano el sistema en el sentido de que le da equilibrio financiero de largo plazo eso es lo que está ahora muy descompensado entre las críticas también está el hecho que se teme de que esto signifique un gasto fiscal aunque el ministro Marcel lo ha dicho ya varias veces que esto no significa eso ahora quizá a mí me llamó la atención saber por ejemplo el desembolso fiscal que significa actualmente el CAE para el Estado 9 mil millones de dólares gasta el Estado como aval de estos créditos que no se pagan por diversas razones esa cifra equivale a 12 juegos panamericanos a 22 hospitales entonces claro esto me imagino que todos van a estar de acuerdo que hay que cambiar este sistema diputado la vez si mira el tema que ha sido una discusión bien larga y tediosa y evidentemente hay aquellos que lo han pagado hay aquellos que lo han utilizado hay parlamentarios que no lo han pagado también entonces concuerdo con el señor Winter que lo que vaya a pasar y el proyecto que vaya a ingresar el ejecutivo que tiene todas las facultades para hacerlo tiene que ser bien laxo en el sentido de darle premiar a aquellos que han pagado y castigar a aquellos que no han pagado o aquellos que han abusado yo creo que ahí hay que ser bien cuidadoso y tiene que ser un proyecto para que pueda hacer lo más justo posible ahora también vamos a esperar el proyecto porque esto es lo mismo el gobierno del presidente Boric por lo general está como amenazando que no va a ingresar el proyecto y no han ingresado nada mucho entonces sí porque se quedan titulares creo que finalmente el presidente está mejor de poeta que gobernado para ser bien duro y directo pero para nosotros al menos para mí yo creo que hoy día Chile tiene prioridades bastante más urgentes como la lista espera generar más empleo y generar ciertas seguridades para poder generar un ambiente para poder hablar de esta deuda mientras el Estado no genere más recursos mientras el Estado no genere más incentivos para que la gente emprenda para que la economía se mueva mejor para que los capitales lleguen difícilmente vamos a poder funcionar el tema del CAE ahora ¿usted sabía que el desembolso fiscal que significa el Estado actualmente es el CAE? me quiero enfocar en eso si el proyecto tiene que ver con alivianarle la carga al Estado bienvenido sea para poder utilizar esos recursos en otras cosas los 22 hospitales los 12 panamericanos en seguridad en emprendimiento etcétera pero si el proyecto es un titular para generar un incentivo perverso en las elecciones en las cuales estamos enfrentando ya en casi 40 días más creo que el gobierno se nos cortó justo la comunicación con Cristian la ve cuando iba a decir una frase clave sobre qué opina él de la oportunidad de presentarlo Lautaro Carmona yo creo que este es primero un tema que atormenta a una cantidad muy grande de personas y en mi juicio el tema y el concepto de delidores es parte de los fantasmas que carga mucha gente que no participaba en los sistemas electorales porque no ve una política de Estado que acoja este drama invisible que cargan y que se traducen enfermedades de salud mental etcétera lo segundo creo que el ministro Cataldo ha hecho un ejercicio de diálogo con todos los sectores en todos los tramos que sean vinculantes a explicar una política y a lograr digamos un respaldo a esa política y el solo hecho de mostrar con número cómo es posible disminuir una carga para el Estado por la vía de una nueva política de financiamiento y de una focalización de frente a los deudores creo que merece el respaldo de todas las partes lo tercero nunca hay buena fecha o siempre hay buena fecha como se quiera leer para una política justa y necesaria quiero sí recomendar digamos que no se pase de largo la profundidad de una poesía porque aquí se ha mencionado que es buen poeta las poesías tienen contenidos hay que leerlas no solo riman no solo son frases bonitas tienen contenido tienen mensaje incluso han orientado a una buena parte de la humanidad a movilizarse tras causas justas así es que eso es en beneficio de la cultura y el arte y finalmente creo que lo que está haciendo el gobierno de tomarse un par de días más en precisiones habla del sentido de responsabilidad habla de cómo de verdad se quiere llegar adelante con una propuesta que sea aprobada y descomprimir esa angustia en tanta tanta gente que tiene ingresos bastante limitados bastante aquí se hablaba del salario mínimo a lo menos es de debajo de los 700 mil pesos sobre el 60% de los deudores del CAE y la política está anunciada con proporcionalidad según cuál sea el nivel de endeudamiento que tenga cada persona por tanto no va a ser limitado la raza ni posibilidades de aprovechamiento sino una política de justicia social que trata las cosas en su mérito concreto claro se dijo en un momento que lo dijo el subsecretario Orellana hay un grupo de personas que lleva mucho tiempo pagando que están al día y tenemos que tomarlas en consideración porque hicieron un esfuerzo y quizás postergaron otros compromisos para pagar cuotas entonces van a también tomarlos en cuenta de alguna manera todavía no sabemos el detalle pero respecto a políticamente hablando lo estaba diciendo diputado la ve usted que respecto a esto al momento en que se puede presentar no es cierto la crítica que ha surgido verdad es que justo ahora que van a días de las elecciones van a presentar esto lo están usando como una herramienta electoral eso es lo que decía Juan Antonio Coloma y eso es lo que usted estaba por decir y se cortó la comunicación en eso evidentemente uno esperaría que el gobierno fuera más serio porque está planteando presentar un proyecto donde el titular dice eliminar el CAE y me da la impresión que el ministro Marcel no está muy de acuerdo entonces lo que está pasando acá es que lanzan un titular a todas luces para perversamente manipular ciertas elecciones y básicamente pareciera ser que la moneda quienes gobiernan junto con el presidente que son los parlamentarios de oficialismo no están todos de acuerdo y ha pasado en otros proyectos de ley en donde el gobierno quiere avanzar pero son los mismos parlamentarios del gobierno que los retrasan y no llegan a acuerdo entonces finalmente ¿qué debería hacer el gobierno? ¿presentarlo después de las elecciones? no yo creo que el gobierno primero debería citar y hacer un trabajo prelegislativo pero si está haciendo eso según dicen pero a mí a nadie lo ha contactado no hay ningún parlamentario de derecha que dijera porque lo que pasa es que el gobierno está haciendo probablemente trabajo prelegislativo con los propios porque ahí es donde está el desorden si nosotros hemos sido claro nosotros creemos que hay otras prioridades ahora si el proyecto tiene que ver con aliviar al estado de todos de esos 9 mil millones de dólares claro preséntenlo veámoslo pero hoy día solamente Cecilia tenemos un titular que de todas luces pareciera ser que es para premiar digamos a los que son candidatos o al menos incentivar a aquellos que puedan votar por los candidatos del gobierno y eso es perverso Gonzalo Pinter para cerrar lo de que esto es una herramienta electoral es un poco absurdo porque este gobierno ha tenido muchas más elecciones que años de gobierno el gobierno siempre está a punto de una elección que le ha tocado por la mezcla de una empresa constituyente porque tenemos periodos de 4 años por lo tanto si el gobierno plantea que va a dar una solución al CAE tanto para los deudores actuales como para los futuros generando una nueva herramienta lo tiene que presentar y esa discusión de cuándo si es apropiado electoralmente o no no tiene sentido porque siempre hemos estado aportando una elección si quería hacer un punto más quizá un poco más interesante para los auditores para decir algo nuevo yo creo interesante que el diputado de la B plantea si esto es un alivio al Estado está bien o sea no generamos un nuevo gasto pero hay un punto que yo creo que es súper relevante cuando el Estado compra las deudas de estudiantes que por su situación económica se prevé que no hay posibilidad de que realmente vayan a pagar esa deuda pongamos voy a tratar de graficar si un estudiante no terminó una carrera tiene una tremenda deuda y gana la mitad del mínimo que existe en casos así y el Estado tuvo que comprarle esa deuda al sistema esa deuda aparece en la lista de activos del Estado y eso es un problema que hace que no sea tan sencillo decir cuando algo es un alivio o un gasto para el Estado porque son activos que en realidad cualquier persona que sepa mirar con criterio la situación puede prever que no van a convertirse en dinero nunca porque no va a tener la capacidad de cobrar entonces cuánto es gasto y cuánto es alivio cuando tenemos activos que en realidad no tienen la posibilidad de cobrarse pasa a ser una discusión un poco más compleja bueno pero el tema es el cambio en el sistema tiene ese objetivo ¿no es cierto? que el sistema no siga siendo un desembolso fiscal enorme como lo es el actual sistema claro así que bueno pero es un tema de larga discusión por supuesto solo que lo estamos hablando en contingencia porque hoy se ha confirmado que efectivamente contrariamente a lo que se había anunciado no va a ser presentador en septiembre sino luego después luego quizás tal vez por ahí va a ser decía un amigo futbolista en todo caso vamos a ver qué pasa nos volvemos a encontrar la próxima semana que tengan muy buenas fiestas patrias pásenlo bien y que viva Chile y que viva Chile eso es y qué bueno que Jado está en su casa verdad así no alcanzamos a comentar a aquellos pero fue no es cierto confirmó el arresto domiciliario muchísimas gracias Cristian Lave Lautaro Carmona Gonzalo Vinter Gloria Hood que estén muy bien chao hasta luego gracias chao aquí termina el podcast de El Primer Café lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl de la mañana gracias Gracias por ver el video.